¡Qué bonito! Todas esas cosas que se dicen cuando no hay valor Son ángeles caídos que mueren por la boca Cualquier muñeca roja perdida en algún mar Y tiene tanto amor que regalarte tantos sueños Que robarte olvidando lo que fueron una vez Que sin pensar no voy a partir Me gastarán Voy a ayudar en suelo a andar por este mundo sin color Se muere el ángel, lo has tirado de tu cama No te castigues, no te culpen, no hay rincón Que solo soy un ángel, lo has caído amor Que solo soy un ángel, lo has caído amor ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se lo fue al final ¡Bienvenida a la voz, hermosa! ¡Bienvenida a la voz! ¡Bienvenida a la voz! ¿Hasta mi vida? ¡Azú! ¿Hasta mi vida? ¿Hasta mi vida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!